This is the two B's, Bantan and B's, representing for my boy Nettie, you ready? Run Nettie, run, representando Costa Rica y Puerto Limón Run Nettie, run Nettie, run 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 Representando Costa Rica y Puerto Limón Estoy hablando de un costarricense Que con sacrificio dijo presente Que con dedicación, mucho trabajo y esfuerzo Hizo orgulloso a mi gente Que sin recursos, ni patrocinios Ni tener a alguien que lo represente Sigo creyendo y sudando en la pista Y sigo trabajando fuertemente El que persevera alcanza y esto es evidente Mary siempre va con los tacos de frente Dándonos récord mundial y medalla de oro Eso es ser eficiente Y a los directivos eso es lo que acontece Denle el respeto que él se merece Dejen el drama, olviden el drama Y pónganlo en la categoría que él pertenece Solo respetan un deporte aquí en Costa Rica Y nadie lo disimula Pero no avanzan, están en el mismo lugar Dando vueltas como una hula La bola, los verbelocos, nadie saca pecho Solo se hacen laseado y se echan menula No dan importancia a tu deporte Solo el fútbol porque ahí el dinero circula Run, neri, run, neri, run Run, neri, run, neri, run Run, neri, run, neri, run Representando Costa Rica y Puerto Limón Run, neri, run, neri, run Run, neri, run, neri, run Run, neri, run, neri, run Representando Costa Rica y Puerto Limón Aunque este no sea el deporte número uno No los jerarcas no inspiran ni motivan a ninguno Solo cuando representan en el extranjero Así les echan flores Pese a eso no me sumo Hay que darle a los nuestros motivación Es ayuda a que mantengan la inspiración Que desarrollen su pasión Y si vamos a apoyarlos que sea de corazón Run, neri, run, neri, run Run, neri, run, neri, run Run, neri, run, neri, run Representando Costa Rica y Puerto Limón Run, neri, run, neri, run Run, neri, run, neri, run Run, neri, run, neri, run Representando Costa Rica y Puerto Limón Esto va para impulsar y motivar a nuestros atletas Tomemos en cuenta a los que sí ganan medallas Y no los que juegan de artistas Y toda la falla Tapatapa in the building This is the B and the B The two B's Bantan and B's You get the B's Is it? Am I B's? Yes, neri I eat this Sick Ha 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 Gracias por ver el video.